No nos parecimos en nada, Presidente, gracias a Dios. Y cuando entramos al tema de la pobreza, es donde menos quiero parecerme a usted. Cuando usted termine su mandato, la Argentina va a tener un 40% de pobreza. Hoy mismo, los chicos de 14 años, uno de cada dos, fue atrapado por la pobreza. Hay 3 millones y medio de argentinos que cayeron en la indigencia. Gente que no tiene las condiciones mínimas para sobrevivir dignamente. El presidente llegó para llegar al punto de la pobreza cero y mintió. Es lo único que supo hacer, mentir una y otra vez. La pobreza la multiplicó. Eso fue muy grave. Pero lo más grave es cómo multiplicó el hambre. Días atrás, hizo una convocatoria a la sociedad argentina. No fue una propuesta de campaña. Nos debe avergonzar que en este país, donde decimos producir alimentos para 400 millones de habitantes, no seamos capaces de alimentar a 15 millones de argentinos que han quedado desamparados por la política del presidente. Nosotros vamos a trabajar en eso. Vamos a ocuparnos de que el hambre se termine. Y vamos a ocuparnos también de cuidar el medio ambiente. Porque hay un imperativo, que es que el cambio climático nos está exigiendo eso. Vamos a cuidar nuestros bosques y vamos a pedirle a la minería que se desarrolle de un modo sustentable. Vamos a crear un ministerio de vivienda. Porque hoy en esta ciudad hay 7.000 personas que deambulan sin encontrar un techo. Y es la ciudad más opulenta de la Argentina. Necesitamos darle a los argentinos una vivienda. Y vamos a construirlas. Y cuando lo construyamos, vamos a movilizar la economía. Y vamos a darle también a los sectores medios la posibilidad de acceder a un crédito para que puedan tener su primera casa. Es mi compromiso. Muchas gracias.